¿Qué es el referéndum y el proceso de la legalidad? ¿Qué es el problema? Pero no porque sea importante, sino porque al final también pesa. Pero la clave, la legalidad, no depende del tamaño, sino que depende de que tenga que ver con la ley o no lo tenga. El día 1 de octubre no va a haber referéndum, pero al día siguiente lo que va a haber es un problemón. Y el problemón puede ser que concluya en que se convoquen elecciones autonómicas y si nadie lo remedia todas las encuestas dicen lo mismo. Unas elecciones autonómicas las ganaría Esquerra, con lo cual sería Oriol Junqueras el que gobernaría y volveríamos a empezar un bucle, otra vez la espiral. No entiendo nada. De la misma manera que en las últimas elecciones se coaligaron Esquerra y Convergencia, lo que era Convergencia entonces, para hacer el Junts por el sí con un único objetivo de hacer un referéndum, ¿no se pueden coaligar ahora los que no quieren el sí, el Junts por el no, para conseguir al menos que la nueva Cataluña y el que la gobierne sea legal a España? ¿Alguien me lo explica?